6, 5, 4, 3, 2, Inicio Mi minuto los dos Mi sueño me dice en tu marcha Mi pierna me dice en tu marcha Mi banda me lo encuentra Me muevo poco a por ti Me muevo poco a por ti Se trata el que escucha aquí Contra los perfectos En tus ojos ríe En mi mente se oye, que me dice así En mi mente se oye, que me dice así Por las horas de la ceiba, se escuchó un disparo Y cayó un gallamero, por la calle de mi lado Si no dices que me quieres, poné todo al sol Y te vas tú conmigo, levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja el sereno por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda sobre mi destino Y el pancillo en el rayo Son las 3 de la mañana, dicen que pueden oz Beauvain Bajita yo digo que dice, camina despacito, ay mamá, camina despacito. Mi sangre me dice en tu barrio, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ella me da cuenta, me muero poco a poquito, me muero poco a poquito. Sería tu sabiduría, el que escucho aquí, por lo menos pervejo a que en tus ojos en ti. En mi mente se oye, que me dice así, en mi mente se oye, que me dice así. Ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda, sobre mi destino. Ay, si no bailas, no vas a pasar, sobre mi destino. Si no bailas, no puedes, sobre mi destino. Ay, 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 ay. Ay, que bonito es volar, y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana. Y antes de題ás, por eso, tu le puedesавай. Ay, 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 ay,анием ponenta, cosete, conmigo al hermano. ¡Hyecto Ase Fairy de Salaahara! ¡H монastryesaa! ¡Hoy to Venび! ¡Hoy to Ven! ¡Hoy to Ven! Una y una novedad, y en los detenciones me chupro en el cielo. Y ahora si maldita bruta, y a te chupaste, amigo. Y a te chupaste, amigo. Y ahora si maldita bruta, y a me amas a chupar. Y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. Y ahora la bruta me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Y ahora la bruta me lleva a este rito, me siente en sus piernas y me dame de encima. Ay, dígame, ay, dígame, dígame usted, cuanta que la bruta sea tu poste. Ninguna, ninguna, ninguna no ve, pero tres lecciones de su casa usted. Son las tres de un ombligo, dicen que te la usan dentro, bajita y algo que ha visto. No, 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 no. Mi sueño me dice, no, guay, mi tienda me dice, tantito. Y cuando ya me lo encuentro, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. En mi mente se oye, que me dice así En mi mente se oye, que me dice así Por las obras de la ceiba, se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro, por la calle de milagros Si tú dices que me quieres, con el todo al todo Y te vas tú conmigo, levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja en sereno, por todo mi camino Ay, 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 cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda, sobre mi destino Epa, mi señor del rayo Paso, paso Es un balote Y de doble balón Es un piña Y de doble balón Ellas son Las Catrinatecas 2013 Y de doble balón ¡Gracias!